Jaime Vax no es escritor ni guionista, pero sabe cómo contar una película a través del sonido, su principal herramienta para atrapar al espectador a lo largo de la proyección de una cinta. Hay todo un lenguaje y hay toda una manera de trabajar con el sonido, que si tú ves una película de acción sin sonido, pues realmente es muy raro. Lo que pasa es que el sonido es muy plástico y se pueden recrear muchas cosas. Entonces, a la hora del rodaje de las películas, normalmente pareciera que es el olvidado, porque lo que quieren es utilizar el tiempo al máximo para poder capturar imágenes. El cineasta, quien está nominado en los premios de la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas de 2019 en la categoría de Mejor Sonido por la Cinta Museo, dijo a Notimex que la competencia está muy reñida. Este año los arieles van a estar muy reñidos y la competencia va a estar dura. Creo que hay muy buenas películas contra las que vamos a competir. Y bueno, sobre todo está Roma, que tiene toda la experiencia de Alfonso, que es un genio. Muchos años y los arieles estaban y las óperas primas eran como lo más importante. Bueno, no lo más importante, pero como que siempre eran películas nuevas, directores nuevos, todo nuevo, y entonces no había experiencia. Pero en esta ocasión siento que sí hay mucha experiencia acumulada y que eso lo hace muy interesante. Y siento que la nominación me hace muy feliz. Ya ganarlo, bueno, pues es una cosa increíble. Pero si no, la nominación, el poder competir con estos amigos y estos colegas de tan alto nivel me da mucho gusto. El sonido es su pasión. Por eso, el ingeniero se dijo contento por los avances que ha logrado en el cine. En la época de oro del cine mexicano, también se tomó muy buena tecnología, pero luego hubo un gran hueco. Se abandonó, no hubo crecimiento, no hubo búsqueda. Bueno, sí hubo búsqueda, pero no hubo recursos, más bien. El sonido ha avanzado en el mundo, obviamente. En México yo siento que ha habido un gran avance. Desde hace ya varios años. Ya se tomó la tecnología necesaria para poder hacer el sonido para cine bien. Fue en Churubusco a partir de 1994. México mejoró muchísimo y, ok, yo dividiría una cosa. La parte de Hollywood con el resto del mundo. Si tú comparas el cine en México, por ejemplo, con el cine europeo, sin problemas. O sea, estamos a la altura. De hecho, Carlos Raigadas ha ganado varias veces Cannes por la calidad de sus películas. Arturo Riefstein, en fin, Casals. O sea, hay una lista enorme de cineastas mexicanos que, sobre todo en Europa, son sensación. Este 2019, la ceremonia es la edición 61ª del Premio Más Importante del Cine Mexicano y se realizará en la Cineteca Nacional el 24 de junio. Con información de Verónica Pérez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.